Bueno, es viernes, viernes, y les tenemos una exclusiva. Manolo, ¿cómo estás? Hola, Nacho, muy buenos días. Qué gusto tenerte aquí, ¿todo bien? Gracias, todo bien. Qué bueno. Viernes de exclusiva. Viernes de exclusiva. Viernes de exclusiva porque hackeamos, hackeamos en DPC el WhatsApp de Donald Trump. Así es, ya saben cómo nos las gastamos. Y agárrense, porque ya sabemos cómo le hizo. ¿Qué por qué se te encontraste? ¿Qué por qué se te encontraste? No, digo, vimos muchas porquerías, pero ya sabemos la razón por la cual se curó. ¿No sabes que en dos días ya estaba como si nada? Pero no sabemos si ya se curó. Según él, ¿no? Según él. Según él. O sea, no le creo. Está raro, está raro. Pero ¿quieren saber cómo le hizo o qué estuvo haciendo? A ver, venga. Vamos a ver el chat. Vamos a ver el chat. Sí, lo tenemos ahí. Ahí está, saquen las vacunations. Dice, es Trump, Melania, Putin y Xi Jinping. Ahí está agregándolos. Ahí está agregando sus compas. Mira, Trump agregó a Melania. Melania, ¿ahora qué? Ya se enojó. Amigos, les escribo por un bad news. Tengo coronavirus. Uy, la Melania. ¡Tenemos! Dice. Por cierto, gracias por no usar cubrebocas, darling. Modo serio. Pues es que sí. Sí se enojó, pues cómo no. Pero no se preocupen, soy fuerte y estaré a salvo. Ah, bueno, ¿no? Técnicamente eres gordo. Lo vi en las noticias. Me dice, qué llevadiza, ¿no? Hasta le uso su estilo. El Putin, of course. Of course. Fake news, fake news, dice Trump. No es cierto. Y tienes el colesterol alto. O sea, quemándolo, amigo. Y el Trump no lo dice. Nadando en tus mentiras. Vamos a decir que... Mis doctores, los mejores del mundo, los más greats, los betters, han dicho que nunca habían visto un cuerpo que respondiera a la COVID como el mío. Incredible. Ya sabes cómo es de presumido, ¿no? Ay. Ay, en todos lados se tiene que andar luciendo. Ay, de veras. Pero, ¿qué habrá seguido esto? Ay, la Melania. Ven nomás. Ven nomás. Ay, y que nunca habían visto a alguien que no tuviera nada, nada, nada de miedo. Más inteligente, más de todo. Esto las puedo, ¿no? Esto las puedo. De la COVID. La resulta. El Putin. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Bueno, entonces, ¿para qué almazda el club? Ese nos ayudó el chino a traducirlo. Amigosky, Putinovich. Putinovich, pero ¿será que le sobre por ahí una de sus vacunas rusas? Ah, sí le puso al Benito. Ya te aviso, le aplicó el clásico, ya te aviso. Pero, ¿cómo, camarada, no confían en las vacunas americanas? Es de que no tenemos, pero es para el primo de un amigo. Ah, ya sabes, ¿no? La cara de doble sonrisa. Y le aplicó el de vaya, vaya, tacubaya. ¿Cómo que no tienen? ¿Y esos científicos tan beters? ¡Ya los exhibiste! Y se ve la niña. Y dijo, no, ya los exhibiste. El Putin riéndose, mira, el zapato vacilón. Perdón, camarada, no me he querido burlar de usted. Digo, de su amigosky. ¿Seguro se la mando? ¿Para qué somos, camaradas? Solo luego no se olvide a quién manda. Y se las va a cobrar, se las va a cobrar. Oye, ese Putin escribe como Manolo. No hay sticker para expresar lo que siento. El Putin se equivoca igual que Manolo. Es impresionante. Es impresionante. Ya se enojó. Se salió, soy al más listo, Putin. Y sospechó, dice. Abusado Trump, ya te caímos. Muy bien. Muchas gracias, Manolín. Muchas gracias.